La arterofilia se compone de dos movimientos. Uno es la arrancada, que es el movimiento más explosivo y más técnico de la arterofilia que consiste en el levantamiento de la barra desde el suelo en un solo movimiento por encima de los hombros y luego está el dos tiempos que consiste en dos fases como su nombre indica. El primer tiempo es la cargada y pasar el peso desde el suelo hasta el cuello donde se hace una sentadilla y luego está el yer que es el segundo tiempo en el que se empuja el peso y pasa desde el cuello hasta encima de la cabeza. El total olímpico es lo que denomina ser campeón de un campeonato en total y se hace sumando los máximos kilos en arrancada y en dos tiempos. En la arterofilia se coge el gatillo metiendo el dedo pulgar rodeado de los dedos índice y corazón para asegurar el movimiento y que no se nos resbale debido al sudor. El último tiempo es que se mueve el gatillo y se centra el peso.